bueno tengo un ratito ahora imagino que en 15 minutos me da tiempo así que que voy a explicar brevemente cómo es una configuración cuando tenemos tres monitores distintos lo primero de todo esto no se puede hacer con todos los simuladores hay simuladores que lo admiten y hay simuladores que no básicamente porque al ser una configuración tan desigual como la que vais a ver hay simuladores que no pueden prescindir de que las tres pantallas sean exactamente iguales en el caso de ir racing o por ejemplo dcs esto no tiene por qué ser así y racing es un simulador de coches y dcs es un simulador de aviones la ventaja de estos dos simuladores es que podemos configurar básicamente todo como queramos bien entonces voy a explicar un poco cómo lo tengo yo lo primero de todo aquí veis los tres monitores veis que tengo dos en horizontal y uno en vertical este tiene una resolución de 1680 x 1050 de alto este es 3440 x 1440 este es un 23 pulgadas o una cosina así este ya es un 34 pulgadas y este es un 24 pulgadas vale en formato panorámico y este tiene una resolución de 1080 x 1920 que en mi caso es al revés porque 1920 es la altura vale esto tenemos que tenerlo en cuenta también entonces qué pasa para los simuladores cuando ponemos tres monitores desiguales tenemos que tener en cuenta que el ancho total no es la cifra que debemos de poner básicamente porque si sumamos este ancho total de los tres monitores el centro en vez que darnos a la mitad de dos se nos quedaría un poco a la izquierda y claro esto pues como que no queda bien vale entonces para un simulador de conducción queda fatal porque no estás en el centro de donde deberías ver el volante y tus mandos y para el caso de un avión y dcs pues es exactamente el mismo caso vale ahora voy a explicar y racing porque dc se necesitas tocar más archivos y hacer más cosas pero básicamente y reacciones muy sencillo entonces yo aquí tengo estos tres monitores el de la izquierda el centro y el de la derecha que debo tener en cuenta aquí pues para que quede centrado para que quede la imagen centrada alineada con el centro del volante y esta misma alineada con el monitor de 34 que lo tengo aquí en mitad de dos y lo que tengo que hacer es tener en cuenta siempre uno de los monitores de los dados es más ancho entonces yo aquí hay algo impepinable la máxima resolución es 1440 que ese monitor del centro que sé que a mí me interesa que se vea todo bien los monitores laterales la imagen claro no va a aparecer exactamente como nosotros pretendemos que se vea porque qué hago entre que los píxeles son desiguales el tamaño de los monitores son desiguales y las resoluciones son desiguales digamos que la imagen no va a concordarlos al 100% esto debéis de trabajarlo vosotros un poco moviendo el monitor hacia arriba o hacia abajo no voy a cambiar aquí la configuración porque tendría yo que buscarlo otra vez pero bueno aquí podríamos mover si pinchamos el monitor no veis podemos moverlo separarlo centrarlo y dejarlo más o menos bien vale entonces eso es lo primero que deberíamos de trabajar bueno una vez que trabajamos esto vale y que pasamos el ratón y cuando pasamos el ratón de un monitor al otro se ve qué ratón pasa más o menos a la misma altura que es lo que nos interesa que el ratón pase de aquí aquí que se queda aquí lo que pase de aquí aquí se nos queda aquí arriba por ejemplo entonces lo que tenemos que hacer es alinear los monitores conforme el ratón se nos quede lo más parecido o lo más con la menor diferencia posible una vez hecho esto pues pasamos a sumar resoluciones bueno aquí tenemos que la resolución del monitor central que es la que tenemos que tener en cuenta la más alta es 1440 vale eso es imperminable pero el gancho no sería 1680 más 3340 más 1080 el ancho para que nos quede central sería 1680 más 3340 más 3340 más 1680 otra vez vale no perdón este monitor del centro es 3440 aquí me equivoqué ya por lo vamos a hacer la suma otra vez vale entonces quedamos 1680 más 3440 más 1680 de nuevo y esto nos da una resolución de 6800 o sea que para que nos quede bien todo cuadrado tenemos que tener una resolución de 1680 por 1440 de forma que el monitor central nos quede centrado la imagen vale esa es nuestra resolución vale ahora abrimos dentro de la carpeta de racing que están mis documentos abrimos este archivo que se llama appp ini vale y lo abrimos con un con el notepad plus plus es gratis lo podéis descargar vale o con el vídeo de notas y nos bajamos a donde pone 10x lo tenía aquí lo tengo vale 10x nos bajamos aquí buscamos esto y buscamos donde se nos pone las resoluciones vale la parte que más nos interesa es esto de aquí como veis yo te pongo el ancho de ventana mi 440 ahí lo vemos la resolución total de ancho mi 600 digo 6800 que es lo que sumamos antes de acuerdo y después nos pregunta aquí cuál es la posición del monitor a la izquierda a qué se refiere esto pues que este monitor de aquí que sé que yo tengo a la izquierda es de 1680 entonces yo le tengo que decir que la imagen empieza aquí arriba aquí en este lado entonces tengo que ponerle 1680 para que reste esa posición del monitor central no sé si me explicado pero pero es eso si aquí tuviera este monitor lo tuviera que haya o tendríamos que hacer cambios porque claro hay poner resta la derecha también sería 1680 a la izquierda para que nos quedase la imagen centrada de acuerdo porque recordar que tenemos que tener los dos monitores de mayor resolución tenemos que sumar a los extremos para que quede la imagen centrada creo que se me entiende esto pero bueno espero despejar las dudas si no me lo dejáis escrito por ahí en los comentarios entonces yo pongo aquí 1680 6800 que es el ancho y 1440 que es el alto y ya está o sea no tenemos que hacer nada más con estas tres cosillas y ya nos deberíamos poder funcionar en tres monitores con distinto tamaño y con distinta resolución problemas que presenta esto bueno pues en este caso evidentemente este monitor hay no tener la misma resolución pues yo el espejo del coche lo voy a ver aquí como cortado vale no se va a ver entero lo podéis ver en los vídeos anteriores y en el caso de este monitor esta franja que queda aquí abajo claro porque esto tiene 1920 y yo le estoy diciendo que el ancho total son 1440 bueno pues esta franja de aquí abajo yo voy a ver el fondo de pantalla vale voy a ver el escritorio de windows realmente aquí como la imagen a la hora de conducir oa de pilotar un avión se centra en la imagen central a mí este hueco no me estorba nada de hecho yo en este hueco pues que hago pues aprovecho para poner cosas de ising hub vale como los puestos de carrera como yo que sé temperaturas de neumáticos y 100.000 chorradas que tiene ising hub yo aprovecho para ponerles en este hueco de aquí abajo las que yo creo que no voy a mirar mucho para ellas pues las pongo ahí vale si utilizáis otra aplicación como rc up pues lo mismo podéis ponerlas aquí y aparecerán en negro y bueno no quedan mal quedan bien de acuerdo entonces es eso lo que tenemos que hacer por ejemplo estas otras resoluciones aquí pues esta otra resolución es para cuando pilló un solo monitor que si andas en la configuración de de 10 x pues puedes ponerla vale y aquí lo mismo este modo ventana y este modo que no sé por qué hay aquí 4520 no tengo ni idea y esto en modo pantalla completa esto sería que hice yo alguna prueba y no lo sé pero bueno y esto para modo ventana tenemos que tener estas cosas aquí vale con esto realmente yo creo que ya funcionaría vale creo que no hay que tocar más nada por ejemplo los bordes yo los tengo puestos a cero esto sería cuestión de hacer pruebas si veis que nos queda bien pero bueno más o menos como nos pone aquí que hace cada 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 línea pues más o menos nos fijamos por este por estas por estas descripciones que nos trae en inglés yo no yo también os digo que experimente hasta que vi que me quedó bien de acuerdo realmente la imagen que importa como es la de en medio yo los laterales pues algo que se vea a la pista me sirve para ver un coche por el rabillo del ojo me sirve pues va a ver el espejo izquierdo también por el rabillo del ojo vale en ganas carme o cuando me asoman los morros de los coches porque por ambos lados porque yo tengo básicamente todo el cristal del coche son estos dos monitores y el monitor de la izquierda digamos que sea ventanilla izquierda del coche yo la ventanilla derecha del coche con esta disposición no la veo si pusiese este monitor en horizontal en vez en vertical vale pues en vez poner 1680 tendría que poner 1920 aquí para que restase esa posición y apareciese el coche centrado vale eso os puede pasar y bueno es la única el único truco que deberíais tener en cuenta no sumar todas las resoluciones a pero porque si no el coche os va a quedar descentrado del volante a donde vosotros estáis sentados y creo que nada más que esto grabáis el archivo eso sí hacer copia del original vale yo como veis aquí tengo app 0 que es el archivo original y app el archivo modificado eso siempre acostumbrados a hacerlo siempre con todo siempre que modificar y salvo y ya está yo creo que ha quedado bastante claro espero que se me haya entendido entendido y nada más así que nada un saludete nos vemos chao